Que se alejan me perdí, por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije entre tu altar. Y al besarte puedo comprender, que una madre no se cansa de esperar. Que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendías una luz. Muy bien chicos, buenos días con todos. Vamos a dar inicio al día de hoy con esta nueva oportunidad que nuestro Padre Celestial nos ha brindado. Estar aquí nuevamente compartiendo este nuevo día. Entonces vamos a empezar todos diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Empecemos con la oración que nuestro Padre Celestial nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad hacia una tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Nuestras intenciones por el día de hoy son por todas las familias del mundo para que por intersección de todos los santos nunca les falte el pan de cada día, el trabajo y la salud. También pidamos por la salud de todas las personas del mundo, especialmente ahora que la humanidad continúa luchando contra la pandemia del COVID-19. Pidamos también para que los buenos ejemplos de los santos y santas de Dios nos inspiren a ser mejores personas. Escucharemos hoy sobre la biografía de San Alberto Magno. San Alberto nace en Leungen, Alemania, en 1193 y fallece en la colonia el 15 de noviembre de 1280. Su vida reúne múltiples facetas, científico y teólogo, fraile y místico, obispo y también doctor de la iglesia. Patrono de los científicos, es también considerado uno de los más grandes genios de Occidente y un santo de talla universal. De ahí el apelativo de Magno, que tan solo era merecido en el campo del conocimiento. Su padre lo envió a estudiar a la Universidad de Padua, donde conoció al Beato Jordan de Sayornia. Ingresó a la Orden de Predicadores en 1100 en 1223, realizando sus estudios eclesiásticos en Colonia y París. Ingresó a la Orden de Predicadores en 1223, realizando sus estudios eclesiásticos en Colonia y París. Fray Alberto desarrolla durante toda su vida su vocación docente, comenzando en el convento de Colonia. Enseñó también en París, en Lechein, Friburgo y Briscovia, Ratisbona, Estrasburgo y también en Colonia. Donde hacía 1244, tenía como discípulo a Santo Tomás de Aquino. Más tarde regresa a París, donde imparte exitosas lecciones de alcance europeo. Tras conseguir el título de maestro en teología en 1246, continúa en París. En una de las cátedras dominicanas y de nuevo en Colonia, donde regenta el nuevo estudio general, Facultad Teológica Privada. Asimismo, desempeñó una gran labor de escritor. Su ingente obra abarcaba todas las áreas del conocimiento, hasta entonces cultivadas. San Alberto destacó como filósofo y teólogo, con la novedad de inspirarse no solo en autores cristianos, sino también musulmanes y paganos, pero aún más en su faceta de naturalista, estudioso de la naturaleza. Sobre todo, por el método de la observación y experimentación que aplicó incluso al mismo Aristóteles. Tampoco debemos olvidar sus sublimes escritos místicos. Tras ser elegido provincial de Alemania en 1254, el pontífice Alejandro IV llegó a nombrarlo obispo de Ratisbona, lo cual no fue del todo de su agrado. Sin embargo, terminó cosechando un éxito pastoral brillante. Alberto Magno muere el 15 de noviembre de 1280. Su cuerpo descansa en el sepulcro de la iglesia de San Andrés de Colonia. Gregorio XV lo beatificó en 1622. En 1931, Pío XI lo canonizó y lo declaró doctor de la iglesia. Y finalmente, Pío XII lo nombró patrono de los que cultivan las ciencias naturales. San Alberto Magno es válido para todo tiempo y lugar. En él tenemos un modelo de científico creyente. No concebía conflicto alguno entre ciencia y religión. En general, todos los elementos de su vida nos muestran esta eterna novedad. Aúnaba en su persona al teólogo y al místico, teoría y experiencia de Dios, al obispo y al fraile, gobierno y vida comunitaria, al sabio y al santo, sabiduría y humildad. San Alberto, sin ninguna duda, aparece ante nosotros como una figura verdaderamente universal. San Alberto, sin ninguna duda, aparece ante nosotros como una figura verdaderamente universal. San Alberto, sin ninguna duda, aparece ante nosotros como una figura verdaderamente universal. ¿Quién me puede decir sobre qué santo acabamos de hablar? ¿Cuál era el nombre? San Alejandro Magno. ¿Cómo? Magno. ¿Ok? Muy bien. ¿Entonces? Ok, chicos, entonces sí, muy bien, hablamos sobre ese santo y también nos enseñaba que él como vocación tenía su vocación de ser docente, ¿no? Y él lo logró. También nos enseñó dos valores, que era el valor de la humildad y también el valor de la sabiduría, ¿no? Entonces, dicho esto, vamos a rezar en Sagrada María. Sagrada María, vuestro esclavo soy, con vuestra licencia a pasar este día voy. No permitas, Madre mía, por tu inmaculada concepción, que caiga en pecado mortal y mora sin confesión. Y vos, como mi buena madre, dame tu santa bendición y todos lo recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A continuación, vamos a entonar las notas del himno nacional del Ecuador. Ok, los estudiantes que aún siguen con la cámara apagada, por favor, ya es momento que enciendan la cámara, porque ya ha transcurrido 15 minutos, entonces ya por favor enciendan la cámara. Vamos a cantar el himno, todos en posición para cantar nuestro himno nacional del Ecuador. Gracias. 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 Continuamos con el himno a nuestro colegio. Igualmente todos, por favor, cantamos. Ya no sabemos la letra de nuestro himno. Gracias. 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 ¿Cuál es nuestro lema, chicos? Alegría, trabajo y oración. Alegría, trabajo y oración. Alegría, trabajo y oración. Gracias. Entonces, con esa alegría que a todos nos caracteriza por ser onilenses, vamos a empezar ya con las diapositivas, con el nuevo tema del día de hoy. Y empezamos el segundo parcial de este segundo trimestre hoy, 30 de noviembre. Miren como el tiempo ya se ha ido muy deprisa, se ha ido, como se dice literal, volando. Ya estamos en el segundo parcial del segundo trimestre. Y tal vez hace mucho tiempo, cuando iniciamos, parecía que no íbamos a terminar. Pero miren, ya estamos a puertas, como se puede decir, a culminar este año lectivo. Hoy, todo es por la bendición y la gracia de Dios. Que así sea hoy y durante todo el resto de los días que nos quedan, chicos. Entonces, muy bien. Miren qué bonito verlos. Todos están con la cámara encendida. Me vi a la obligación de los estudiantes que no estaban con la cámara encendida de ponerlos en la sala de espera. Entonces, como siempre también, antes de proyectarles las diapositivas, vamos primero a tomar listas. Usa present or here to the list. Gracias. 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 El día de hoy. El topic. The topic about for today is can and could when refers ability and possibilities. What happened with can and could? What happened with can and could? Can es un modal verb que significa puedo. Algunos ya han escuchado este verbo modal que significa puedo. en presente y could también significa puedo, pero yo lo utilizo en past, ok, para el pasado. In past tense. For today, we start with the skills, oral communication and writing. Ok. This is a performance, the presentation, can and could. I choose this, this picture about among us. Ok. Espero que les guste. Seleccione esta figura de among us para que, bueno, ustedes un poco puedan observar, cambiar de diapositiva y aquí les puse en esta tablita el tema de can and could. This is a grammar chart, grammar referent, can or could. Vamos a leer, vamos a ver cuando usamos can y cuando usamos could, ok. Come, you use come in present or future. En presente o en futuro. Este es una ability, una habilidad y también yo uso could, pero en pasado, in past, como les había yo indicado, in past tense. Luego, ya más adelante, durante esta semana vamos a ver cómo yo sé si está en presente, en pasado, como yo sé cuándo uso can, cuándo uso could. En este momento vamos a leer los cuadros gramaticales. Entonces, otra vez repetimos, come, you use come in present or future. Ok, this express ability, los dos expresan habilidad, si ven los dos. Pero can lo utilizo para el present and future y el could para el past tense. Vamos a ver un ejemplo, for instance. This is the example for calm. He can speak Chinese fluently. He can speak Chinese fluently. And the other example for good. Ok, I could run 10 miles when I was young. Miren, en este caso dice, yo corrí 10 millas cuando yo era joven, when I was young. Eso ya está in the past tense. Está en el pasado. Acá, en este ejemplo que dice, he can speak Chinese fluently. Entonces, yo hablo en este momento en el presente. Yo puedo hablar chino de una manera fluida. Y puede ser que lo sigo hablando en el futuro porque ya lo estoy aprendiendo en el presente. Y lo sigo hablando in the future tense. Ok. Luego, continuamos con que can y could también nos indican request. ¿Qué significa esto? También podemos hacer preguntas. Ok. Preguntas. Come de una manera informal. Ok. De una manera informal. Que tú lo puedes usar cuando estás con tus amigos preguntando de una manera informal. For example, can you take me to the Victoria Station? Can you take me to the Victoria Station? This is a question. Miren, aquí también debemos de observar como yo hago una pregunta. Primero va el can. Luego va you, que es el subject o el personal pronoun. Y luego va un verbo, ¿no? Can you take me to the Victoria Station? Ok. Ahora vamos con could de una manera polite. Que significa polite de una manera más cortés, más formal. Could you look the door when you leave? Ajá. Could you look the door when you leave? Ok. También aquí tenemos que ver la estructura. Que primero yo escribo could, luego escribo you o cualquier pronombre. Puede ser she, puede ser he, puede ser they. Acá ya tengo el verbo. Look. Ok. Look the door when you leave. Ok. Entonces en las dos igualmente yo uso preguntas, pero una de manera informal y la otra de manera polite cortés. Por acá tengo yo que también voy a utilizar can y could para algunas posibilidades. Possibility. Ok. General statements. Enunciados generales. Enunciados generales. Para enunciados generales. Por ejemplo, In Norway, temperatures come below as 60 centígrados in winter. Ok. 60 degrees in winter. Entonces, ¿qué pasa aquí? Es una posibilidad que yo estoy indicando que puede estar a 50 grados centígrados en el invierno en este lugar, ¿no? Y no lo puedo. Acá en specific event, en un tiempo específico, por ejemplo, the weather station set temperatures could be as low as 10 degrees tonight. Ya. Acá también en un específico evento o tiempo, yo voy a escribir el could. Ok. El could. Luego tengo about permission. De manera informal uso can y de manera formal o de manera cortés uso could. Por ejemplo, voy a leer aquí, me va a ayudar leyendo el ejemplo, el example. Please read the example Kelly Suárez. Please. Kelly Suárez, please. Lee. 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 Kelly Suárez, por favor, lea el ejemplo. La estoy observando. Can you borrow your car tomorrow? Okay, can I borrow your car tomorrow? Ya, esta es de manera informal. Y acá, de manera cortés, me va a ayudar leyendo Paulette Riera. Okay, in polite form. Paulette. Sí está ahí, Paulette. No, sí la estoy viendo. Sí, aquí estoy. Ya, por favor, lea aquí. La que está señalando. Sí. Ya. Call y choice my own doctor. Okay, thank you. Could I choose my own doctor? Ajá, muy bien. Luego, por último, yo tengo about things, I love it. Present or future and in past. You can take a holiday tomorrow if you want. And in past tense, you look at the example. When I first started this job, we could take holiday when we wanted. Okay, aquí en la última son cosas que yo puedo permitir, ¿no? Que yo podía permitir. Como podemos ver aquí en el ejemplo que yo acabé de leer, you can take a holiday tomorrow if you want. Me están dando, es algo que yo lo estoy hablando in future time. Como yo sé que lo estoy hablando en futuro porque está la palabra tomorrow. Tomorrow. Cuando ya pasara la otra diapositiva, yo les voy a proyectar expresiones de tiempo en futuro, en pasado, para que ustedes se den cuenta cuándo yo voy a utilizar el could. Como ya sabemos, come es para present y para future y could para el past. Ok, volviendo a la última, a la última oración que dice, you can take a holiday tomorrow if you want. Ok, esta oración está en futuro. Entonces dice, tú puedes tomar unas vacaciones mañana si tú quieres. Ok, son cosas que si tú te permites. Por eso aquí dice, things are lower. Cosas que tú deseas o te permites realizar. Por acá en el otro ejemplo, when I first started this job, we could take a holiday when we wanted. Esto ya quedó en el pasado, dice. Cuando yo tenía mi primer trabajo, nosotros pudimos tomar unas vacaciones cuando nosotros quisimos. Ok, esto ya está en el pasado, en past tense. Ahí yo utilizo el would. Ok. ¿Alguna pregunta chicos? Any questions? No questions. All is clear. Todo está bien. A ver, voy a preguntar yo entonces. Permis, una pregunta. Ok, you have any questions? Solo en esas cinco, ability, rate, script, posible, permiso y dialogar, se usa can y call, o hay más. En cual, en estas de aquí. Solo hay cinco o hay más para usar can y call. Ya, hay en estas las que yo les estoy indicando, sí, son estas cinco, ability, request, possibility, permission and things are lower. Estas cinco, sí, los utilizo tanto para can y para could, pero ¿cómo ustedes van a diferenciar? Que can, yo lo utilizo in present and future y could, yo los utilizo in past, ajá, para el pasado, in past tense. Sí, muy bien, Derlis. Me hice una pregunta, ¿por qué ability and string and sarvents son iguales o semi-iguales? Ok, a ver, Eric. Repeat please your question. ¿Por qué ability and string and sarvents son iguales? ¿Cuáles son iguales? Ability and string and sarvents son iguales. Ability, if it's allowed. Ya, lo que pasa es que acá yo lo uso para una habilidad y acá también yo los utilizo para cosas que yo permita, pero como les dije, can in present or future y could in past, in past tense. Como nosotros vamos a diferenciar, voy a dejar de compartir pantalla para que ustedes puedan darse cuenta como yo dejo, yo voy a diferenciar cuando uso can y cuando uso could. Ok, vamos primero con CAN. Ok, como ya les decía, can and could are modal verbs, son verbos modales. CAN lo utilizo, si me ayuda, Britney Pacheco, please. Britney, can lo utilizo para el present or para el past, can? Para el present. Ya, ok, present. Moreira. Moreira. Ok. Gracias.